Cállate, niña, no llores más Tú sabes que mamá debía morir Ya desde el cielo te cuidará Cállate, niña, no llores más Nunca sabrás cuánto sufrió Ahora ya duermes sin fin Es mejor que sea así No llores, no llores más Lory, lory, ay, ay, ay Tú la puedes consolar Lory, lory, ay, ay, ay Tú la debes consolar Yo quería a tu mamá Y también a tu papá Rezaré solo por ti Calla, niña, no llores más Lory, lory, ay, ay, ay Tú la puedes consolar Lory, lory, ay, ay, ay Tú la debes consolar Calla, niña, no llores más Calla, niña, no llores más Tú sabes que mamá debía morir Ya desde el cielo te cuidará Calla, niña, no llores más Lory, 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 ay, 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 ay Tú la puedes consolar Lory, lory, ay, 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 ay Tú la debes consolar Lory, 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 ay, 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 ay Tú la debes consolar Lory, 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 ay, ay, ay